El grandísimo honor de poder presentar unos elogios a la reina. Acuérdense que esta es una noche bien especial, una noche bien memorable, puesto que es la coronación de la reina al camino, ya viene a esta punto de finalizar. Estamos haciendo tiempo precisamente para poder esperar que lleguen. Ellos nos van a interpretar una bella danza, que significa el árabe mujer fiel. Un fuerte aplauso para recibir parte del Grupo Cultural Normal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! María de la Paz 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!